Hoy les mostraré cómo crear esta impresionante animación usando Cinema 4D. ¡Empecemos! Primero, creemos un modelo de cubo y ajustalo para que tenga la forma de una caja ancha. Esto se mira bien. Ahora, vaya aquí y seleccione el botón Hacer editable y seleccione la herramienta Polígono. Seleccione el lado superior del cuadro cuadrado, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Extruir interior. Luego, haga clic, mantenga presionado y arrastre el mouse para crear un borde. Este luce bien. Ahora, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione la herramienta Extruir. Seleccione la cara y haga clic y arrastre para empujar la superficie de este cuadro hacia abajo. ¡Perfecto! Parece una bonita caja. Ahora, quiero ver el contorno de cada segmento. Para hacer eso, vaya a Pantalla y seleccione Sombreado Go-Rout. ¡Bien! Ahora puede ver los segmentos del modelo. Voy a crear un plano de disco y voy a escalarlo para que sea lo suficiente grande como para cubrir la caja ya que se convertirá en el piso. También, voy a aumentar los segmentos. Puedes ver, si presiono este aquí, se crean más segmentos. Entonces, para segmentos de rotación, haré 100. Y para segmentos de disco, haré 1. Ahora, voy a colocar la caja sobre el piso que creamos. Seleccione esto aquí y concentrémonos en la vista frontal. Seleccione la herramienta de movimiento y coloque la caja en la parte superior del piso. Esto se ve bien. Ahora, regrese a la vista en perspectiva y puede ver que la caja está sobre el piso ahora. Nuestro conjunto está ahora completo. Es hora de agregar nuestra caja de emisores. Es a través de nuestra caja de emisores que saldrán nuestras animaciones de partículas. Para eso, vayamos al menú Simular. Vayamos a Partículas y seleccionemos Emisor. Debería aparecer una forma de contorno cuadrado en el centro de la escena. Cuando presiona el botón de reproducción, puede ver pequeñas líneas blancas que salen de su costado. Eso nos muestra una vista previa de donde saldrá nuestra animación de partículas. Entonces, giremos la caja del emisor a 90 grados. Y quiero colocar la caja del emisor cerca del piso de la caja, pero sin tocarla. También quiero escalar la caja del emisor para que se ajuste al suelo de la caja que creamos. Esto luce bien. Ahora es el momento de agregar los tipos de partículas que queremos que nuestro emisor anime. Puede seleccionar una o tantas formas como desea. El proceso sería el mismo. Voy a hacer tres formas diferentes para este video. Voy a insertar una estfara. Cambiaré los segmentos a 30. Pensándolo bien, lo convertiré en 25. Y lo reduciré a un tamaño que me guste. Ustedes pueden escalarlo al tamaño que prefieran. Este es un buen tamaño. Ahora, agregaré un modelo de cápsula. Y reduciré el tamaño. No importa donde los coloque, pero por el bien de este video, los colocaré uno al lado del otro. Para mi tercer modelo, agregaré un cuadrado. Reduciré el tamaño y lo colocaré al lado de la esfera. Perfecto. Estas son las tres formas que quiero que mi emisor anime. Voy a colocarlos debajo de mi emisor. Haciendo clic, manteniéndolos presionados y arrastralos sobre la capa emisor. Deberías tener todas tus formas debajo del emisor, como yo tengo aquí. Ahora, seleccione la capa emisor y seleccione la pestaña Particular. Aquí es donde vamos a editar lo que anima nuestro emiter. Vaya a donde dice Mostrar objetos y marque la casilla. Esto mostrará las formas que agregamos. Si este cuadro no está seleccionado, continuará viendo las líneas y no las formas que agregó. Verá desaparecer las formas de su escena. Eso es normal. Cuando presione Reproducir, verá las formas que creamos animadas en nuestro emisor. Esto se ve muy bien. Queremos que nuestras formas se animen y no solo fluyan en línea recta. Para hacer eso, necesitaremos agregar etiquetas de simulación a nuestros modelos. Comencemos con nuestra caja. Queremos que nuestra caja sea como paredes. Así que haga clic con el botón derecho del mouse, vaya a Etiquetas de simulación y seleccione Cuerpo colisionador. Esto hará que cualquier forma o objeto que toque nuestra caja rebote. Lo mismo haremos para nuestro piso. Ahora, seleccione la capa emisor y haga clic con el botón derecho del mouse. Vaya a Etiquetas de simulaciones y luego seleccione Cuerpo rígido. Cuando presione el botón de reproducción, podrá ver las formas interactuar entre sí. También podemos cambiar la configuración para que aparezcan más formas de partículas. Asegúrese de que la capa emisor esté seleccionada y vaya a la pastaña partícula y en editor de tasa de natalidad, cámbiala a cualquier número que desee. Esto controla cuántas formas de partículas se animan fuera de nuestra caja emisora. La fila debajo de donde dice Representador de tasa de natalidad, controla cuántas formas de partículas se animan en su renderizado final cuando esté listo para exportar. Te recomendaría poner el mismo número que pones en el editor de tasas de natalidad. Ahora, cuando presione el botón de reproducción nuevamente, verás el aumento en las formas de las partículas que se animan. Veamos cómo se verá si aumento el número a 100. Puedes ver la diferencia. Quiero que el mío esté en 50. Siento que 50 es bueno para lo que quiero hacer. Ahora es el momento de crear un movimiento de cámara. Para agregar una cámara, seleccione el icono de la cámara y seleccione la cámara. Aparecerá una nueva capa de cámara. Seleccione el marco cuadrado que está en el lado de la capa. Queremos que se active porque eso indica cuando estamos viendo a través de la cámara y no a través de nuestra vista en perspectiva habitual. Ahora voy a enmarcar mi escena. Me aseguraré de estar en el cuadro 0 en la línea del tiempo. Voy a colocar mi cámara donde quiero que comience el movimiento de mi cámara. Luego agregaré un fotograma clave. Verá que se ha agregado un fotograma clave en la línea de tiempo. Ahora iré al final de la línea de tiempo y colocaré la cámara donde quiero que se detenga. Luego agregaré otro fotograma clave. Ahora va al cuadro 0 y presione el botón de reproducción. Se ve bien, pero quiero ajustar el movimiento de la cámara y también quiero agregar un punto de enfoque para la cámara mientras se mueve. Cambiemos la vista a una vista superior. Asegúrate de que la capa de tu cámara esté seleccionada y verás la ruta de animación creada por nuestros fotogramas clave. Quiero que la cámara se mueva hasta aquí y también quiero que se curve hacia afuera. Sin embargo, no veo las manijas Bessier. Para mostrar las manijas Bessier, debemos seleccionar el fotograma clave. Debajo de clave preestablecida, desmarque la casilla tangentes automáticas y desmarque la casilla quitar exceso. Haré lo mismo con el primer fotograma clave. Ahora podemos ver las manijas Bessier. Voy a curvar la trayectoria de la cámara a la forma en que siento que funciona mejor para mí. Vale, esto me parece bien. Lo previsualizaré yendo a la vista en perspectiva. Esto se ve bien. Sin embargo, quiero que la cámara se enfoque en la caja y no en este espacio vacío aquí. Para arreglar eso, vaya a la capa de su cámara y haga clic con el botón derecho del mouse y en etiquetas de animación, seleccione Objetivo. Ahora, seleccione el icono de Objetivo y en la sección Etiqueta verá un cuadro de objetos de destino. Déjame desmarcar nuestra vista de cámara. Bien, quiero que la cámara enfoque esta caja aquí mientras hacemos el movimiento de la cámara. Entonces, en Objeto de destino, haga clic en el icono que tiene una flecha en un círculo y seleccione el objeto en el que queremos que se enfoque la cámara. Ahora, volvamos a la vista de cámara y presione Reproducir. Ahí lo tienes. Ahora, cuando hacemos el movimiento de la cámara, la cámara siempre está enfocada en la caja y podemos ver claramente la animación. Ahora saben cómo crear esta animación simple usando Cinema 4D. Si este video le ha resultado útil, déjame un like y suscríbete. Si desea descargar el archivo del proyecto para este video, asegúrese de unirse a la página privada de Facebook de Tutos. ¡Hasta la próxima!